En el pasado que viví, creía sonreír, pero muy pronto descubrí que no era feliz. ¿A dónde ir si solo tinieblas hay en mi vivir? ¿Qué debo buscar? ¿A dónde te encuentro? Dame una señal. Mírame a mí, yo soy Jesús. Nunca te he dejado, siempre te he cuidado, y hoy quiero que entiendas. ¿Cuánto te amo yo? Díname a mí, estoy aquí. El pecado te ha ruinado y de mí te has alejado, pero si hoy regresas, tu vida transformaré. Tu vida transformaré. Y la luz en mí brilló, y por fin yo pude ver. Que lo que necesito, sí, es buscar a mi Creador. En su excelencia luz, quiero gozar por la eternidad. Y en sus caminos sentir la verdad, que es la vida que Dios da. Mírame a mí, yo soy Jesús. Mírame a mí, yo soy Jesús. Nunca te he dejado, siempre te he cuidado, y hoy quiero que entiendas. Mírame a mí, yo soy Jesús. Mírame a mí, yo soy Jesús. Mírame a mí, yo soy Jesús. Mírame a mí, estoy aquí. No te preocupes del pasado, si tú a mí me has entregado, te daré hoy la gran victoria, porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu Dios. Yo te daré belleza por tu ceniza. Hoy caminarás la senda de mi justicia. Y te daré a comer la heredad de tu Padre Jacón, porque Jehová tu Dios ha hablado hoy. Yo te daré belleza por tu ceniza. Y te daré a comer la heredad de tu Padre Jacón. Porque Jehová tu Dios ha hablado hoy. Porque Jehová tu Dios ha hablado hoy. Hablado hoy. Hablado hoy. Hablado hoy. Hablado hoy. Hablado hoy.